Exclusivo, exclusivo Arremángala con mi ritmo, que así se siente bonito Bailando con dos puntitos, se siente más rico rico Con la chica que estés bailando, sigue así que la matando Arremángale la cintura y empecemos arreempujando Arreempuja, bate, reempuja 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 Arremángala con mi ritmo, que así se siente bonito Bailando con dos puntitos, se siente más rico rico Con la chica que estés bailando, sigue así que la matando Arremángale la cintura y empecemos arreempujando Arreempuja, bate, reempuja Arreempuja, bate, reempuja Arreempuja, bate, reempuja Arreempuja, bate, reempuja Arremángale Arremángale Arreempuja, bate, reempuja Arreempuja, bate, reempuja Arrempújate empuje Arrempújate empuje Arremángame 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 Gracias por ver el video.